Un cambio de orden en las charlas que estaban anunciadas y en vez de Lila Insúa, que viene el miércoles que viene, hoy está con nosotros Javier Fernández Vázquez, al que muchos conoceréis porque ha venido y ha participado en actividades de este museo, en realidad más en calidad de cineasta, que es una actividad muy importante que él desarrolla en el contexto del colectivo Los Hijos, pero también Javier tiene otra faceta, que es por la que va a participar en este ciclo de Pero esto es arte, que tiene que ver con su investigación, con una investigación que se ajusta al contenido del curso, en la medida en que plantea la presencia en el contexto artístico, en este caso de una serie de objetos, o sea que su planteamiento está orientado desde la materialidad, o sea, desde la objetualidad, desde los objetos, pero no tanto los objetos que se identifican habitualmente como objetos artísticos, sino que en su caso se trata de objetos industriales, aquí ha traído uno que tiene mucha importancia en la charla que nos va a dar hoy. Y esos objetos industriales también plantean la pregunta de ¿pero esto es arte en el contexto del curso que nos interesa? Y también plantean la visibilidad de una operación de construcción de estos artefactos que tiene que ver con el trabajo, con el trabajo industrial, ¿no? Él lo sitúa, yo creo que de una manera muy inteligente, en ese cruce con un tipo de manufactura que está muy lejos de la manufactura artística, de ese artista genio que tiene unas capacidades especiales y distintas al resto de los mortales, ¿no? Aquí se trata, pues eso, de obreros, de personas que trabajan también muchas veces en relación con contextos artísticos, pero que son silenciados en ese contexto. Y bueno, eso es un poco su encaje en el curso. Y nada más, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, Javier también es profesor en la Universidad Carlos III de audiovisuales, o sea que tiene como muchas facetas sombre-orquesta, como la mayoría de nosotros habitualmente. Y nada más, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. Bien, yo tengo micrófono, esta sí que no, no hay problema. Bueno, muchas gracias, Selena, por invitarme a este curso. También muchas gracias al Centro de Arte 2 de mayo por también ofrecerme este espacio y este tiempo para hablar de la historia de unos objetos, unos objetos muy concretos. Se trata de unos moldes de la empresa Altos Hornos de Vizcaya, de Bilbao. No sé si la conocéis, supongo que los que sois un poco más mayores os acordaréis. Es una empresa fundada en 1902 que cerró en 1996 con la crisis industrial, de la reconversión industrial en muchas zonas de España y, por supuesto, también en el Gran Bilbao. Bueno, estos moldes, hablaré más en detalle sobre ello porque contaré la historia, la biografía de estos objetos. Si queréis, podéis echarles un ojo, tocarlos. Son de madera, tienen un tacto muy cálido. Tened cuidado que tiene ahí algunos clavos por dentro, pero bueno, por ahí está, este objeto está para que se toque también ahora, no sirve para lo que se usaba. Pero antes de contar esa historia, que a mí me parece como bonita y fascinante sobre cómo estos objetos quedaron olvidados en un almacén en ese año 96, hace ya 17 años y ahora mismo se venden como antigüedades en tiendas de decoración. Antes de eso, quiero hacer esta sesión un poco menos académica, universitaria, intentar entrocarlo un poco con mis propias inquietudes y con mi vida personal y con cómo ha surgido mi interés, o cómo ha ido creciendo mi interés por ese tipo de objetos y por lo que ha comentado Selina, por lo que creo que es la invisibilización o el ocultamiento de lo que es el trabajo, el trabajo industrial o más, de una manera más amplia, el trabajo efectuado por las comunidades obreras, tanto en ese pasado reciente industrial como en el presente en otro tipo de sectores, el trabajo material, el trabajo manual. Y quería empezar, como una introducción antes de hablar de estos moldes, quería comentar como algo, una pequeña anécdota, que es cómo he desarrollado cierto interés, por ejemplo, por el land art, los que hayáis acudido a buenas sesiones aquí, el land art es ese estilo artístico que se desarrolló en los 60 y 70, sobre todo en Estados Unidos, intervenciones a gran escala en paisajes, utilizando todo tipo de maquinaria, bulldozers, intervenciones a gran escala en muchos casos. Yo no para nada soy experto en ese tipo de arte, pero siempre me llamó la atención que en algún momento de la historia ese tipo de práctica artística hubiera podido tener lugar. Y me llamó la atención en aquel entonces, en el que todavía no tenía los rudimentos a las herramientas para entender qué es el arte conceptual o cosas por el estilo, la ejecución de esas obras. Hay un componente de, digamos, de fascinación por la ingeniería y también por el cómo se hace, que supongo que todavía me sigue coleando, ¿no? Y veo estos canales en los que se hablan de megastructuras y cosas así, me gusta ver, oye, pues cómo se hace esto, ¿no? Y hay una obra concreta con la que me gustaría empezar, que es esta, Doble Negativo, de la cual refuerzo un poco el título para convertirlo, compartir esta sesión, el título de esta sesión, Doble Negación, que son dos enormes surcos abiertos en un desierto de Nevada, que se pueden verse desde Google Earth, como podéis ver. Son unos surcos abiertos con dinamita y con excavadoras de 457 metros de largo, 15 metros de profundo, es su punto más profundo, y 9 metros de ancho. Con esta obra, y con algunas otras, cuando he entrado en museos, que muchas veces te ofrecen, digamos, el registro, ¿no?, de cómo se hizo, de cómo se elaboró, yo no puedo evitar pensar en los trabajadores que hicieron esto, o sea, quién puso la dinamita, qué gente tuvo que venir luego, cuánta gente, y con qué maquinaria tuvieron que utilizar para retirar todos esos escombros y abrir ese surco para que luego la obra quede tal y como la conocemos, ¿no? Y precisamente el hecho de que esta obra se base simplemente en cavar, en hacer dos huecos, dos vacíos, en la que el propio artista comenta que lo que más importa es la ausencia, me parece que es un punto de partida, en cierto modo, poético y que tiene mucha relación con otra cosa que acaba de ir más adelante, que es con la idea del molde. Los moldes también son sombras, también son ausencias, también son ese negativo de otro objeto que ya no está ahí. Eso que, esa, no sé si ha vuelto por acá, estará por allá, ese molde que hay por ahí realmente es un negativo, ¿no?, de otro objeto que sí que ha desaparecido, ¿no?, y ha quedado esa sombra. Pero volviendo al tema de esos trabajadores, ¿no?, sí que cuando me enfrento con este tipo de obras, insisto, me gusta mucho ver o intentar encontrar el registro de cómo se hizo, el registro en vídeo, el registro en fotos, etc. Por una razón también bastante particular, es que mi padre es conductor de excavadoras, bueno, está jubilado ya, pero era un conductor de excavadoras, era un operario de ese tipo de instrumentos, ¿no?, la industria de la construcción en Euskadi. Y en esta búsqueda que a veces hago por internet de land art y de esos registros de cómo se hicieron cosas, di con la obra de este artista holandés, Jan Dívez, que admito que no conocía hasta ese momento, ¿no?, que se dedica a hacer intervenciones en el paisaje con la intención de ser fotografiadas o grabadas en vídeo, de tal forma que se consiguen efectos ópticos como el que estamos viendo. Eso realmente es un campo en el que se han dibujado unas líneas en el suelo de tal forma que parezca que en la imagen plana de una fotografía parece que es algo que se ha dibujado buen tiempo, pero realmente es una intervención sobre ese campo, ¿no? Tiene una serie de fotografías así similares, lo mismo, que a mí me recuerda también por otra parte a eso, a las fallas publicitarias en los campos de fútbol, ¿no?, que están puestas de tal forma que parezca que las veas de manera fija y no con la perspectiva que serían, los puntos de fuga que serían lo lógico, ¿no? Y en una de estas búsquedas encontré una intervención que realiza en la playa de Rotterdam, que es una especie de remake o volver a hacer una obra, una intervención efímera que hizo unos 20 años antes, que era trazar unos surcos en la playa de tal forma que se estableciera un marco, como veis más o menos ahí, un marco que también genera ese efecto óptico por el cual, digamos, la playa queda marcada, ¿no?, con esos surcos y parece una imagen plana, una imagen... vamos a ver un segundito el efecto... consigue hacer como registro audiovisual de su intervención, digamos esto, que en mi opinión queda bastante regulero, o sea, no consigue el efecto que consigue con... es verdad, vamos, realmente los surcos generan el punto de fuga que yo creo que él pretendía evitar, realmente no consigue un equilibrio entre las líneas y a mí no me da la sensación de que eso sea una imagen fija, yo creo que sí que tiene un fondo, con lo cual, bajo mi punto de vista, creo que es una obra en cierto punto fallida, por lo menos el registro de la misma, ¿vale? Bueno, una vez que realiza estos surcos, lo que hace es esperar a que la marea suba y esa obra se borde, ¿no?, y dura lo que dura el mar en cubrirla. Bueno. Pero lo que me parece más interesante es este otro, digamos, making of, más al uso, ¿no?, en el que vamos a conocer y a escuchar al artista y un poco a la gente involucrada en la realización de esta obra. ¿Tienes cosas que hay varias de edad en peones? Voy a ir traduciendo para los que no sepáis inglés algunos de los subtítulos que se muestran, ¿vale? Este es el artista. Este es Jean Dive, el hombre que está aquí a la izquierda con un gorro de lana. ¡Vamos! 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 ¡Dile que regrese! ¿Debe ir a estar ya de vuelta? ¿Debe ir a estar ya de vuelta? ¡Continúa, continúa! ¡Godverdomme! ¡Mierda! ¿Lo tiene que hacer otra vez? Entonces, se ha perdido. No, es imposible. ¡La ha cagado! ¡Joder! ¡Qué inútil! Le diré que vuelva, le diré que vuelva que lo intente más tarde, que lo vuelva a hacer más tarde, que lo vuelva a hacer más tarde. ¡Vamos a estar helemaal uit, ¿eh? ¡Vamos a estar fatal! ¿Eh? ¡No, he hecho por helemaal f***! ¡No han tenido nada! ¡No, he! ¡He ha de hele bombis! ¡Está mal! ¡Ja, he, kijk! ¡Has quedado mal! ¡Kik snu het! ¿Cómo puedes ser tan estúpido? ¡Joder, ¿cómo puedes ser tan estúpido?! 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 ¡Joder, ¿cómo puedes ser tan estúpido! Quiero volver a este punto. Quiero volver a este punto. la máquina no va con este conductor y se ríe y yo que no puedo evitar mi análisis a veces visual de las imágenes me encanta pensar en este encuadre con el artista en primer término insultando varias veces insistentemente que no es que le diga una vez que lo ha hecho mal sino que le ha llamado estúpido ha dicho que es un desastre etcétera ¿cómo? bueno pues esto reafirma la ignorancia un poco el desconocimiento de este hombre que echa la culpa exclusivamente a este claro bueno bueno el caso es que tenemos aquí a este hombre que creo que nos ha caído un poco mal a todos a mí también ¿vale? y tenemos al fondo el segundo término está la máquina está el trabajador ¿no? el trabajador no le vemos a cara en todo el en todo el día en todo el registro en los créditos del vídeo y de la obra cierpas de su nombre se llama Jan Vader en holandés vaya del cual pues bueno he dicho bueno voy a buscar en Google a este hombre a ver quién es y bueno hay muchos Jan Vader ¿no? pero bueno acotando un poco utilizando bulldozer tal utilizando algunas palabras en holandés bueno he descubierto más o menos que realmente no no tiene un perfil público ni de Facebook ni nada por el estilo que yo sepa y por lo tanto el 90 y pico por ciento de las entradas relacionadas con él te llevan a este vídeo donde está este hombre insultándole ¿no? bueno a lo que voy es que al margen de que la obra salga bien o mal creo que aquí se está digamos consolidando una especie de relación de poder ¿no? en el que digamos el artista es como una especie de genio omnipotente en el que todo el mundo está a sus órdenes y que bueno tiene el derecho a a criticar o a incluso a falta de respeto ¿no? y paso a a hablar también de esas tres imágenes porque que son imágenes que pertenecen a la material promocional que acompaña digamos la promoción de esta obra o sea en el catálogo de la obra aparecen estas imágenes ¿no? y me parecen muy interesantes y hablo ya de un tema más afectivo y que tiene que ver conmigo porque en la imagen de arriba digamos vemos ahí al fondo la máquina y el operario intentando que entrara la máquina no sé quién es la otra figura que está ahí pero bueno esa idea de esa máquina al fondo que casi parece que va a desaparecer o que se la va a tragar del mar totalmente anónima está la segunda imagen que es la plataforma en la que si nos fijamos bien está el trípode y la cámara apuntando que es ese y abajo tenemos al artista digamos bueno en un primer término existimos con el primer término ¿no? y y yo pienso en en la parte más personal que me concierne yo como ha dicho Selena soy cineasta pero tampoco vivo exactamente completamente ser cineasta con mis obras digamos creativas libres yo soy realizador audiovisual soy videógrafo y hago trabajos de encargo y depende de parecida que este triángulo en el cual está la excavadora ese conductor que no puedo evitar pensar en mi padre ¿no? mi padre conductor de excavadoras esa segunda foto en la que en la que me puedo reconocer a mí mismo haciendo este tipo de trabajos para otras personas y esa otra digamos figura que va como envolviendo o silenciando todo eso me da esa impresión como de una especie de escala ¿no? de escala social que en el fondo creo que es como injusta ¿no? o sea primero está al fondo ese conductor excavador que nunca oímos nunca le vemos la cara luego está ese equipo de visual al que si le oímos que si dan instrucciones que si la reciben realmente no es que influyan demasiado ¿no? pero sí que por lo menos les vemos y les oímos y luego está digamos el artista que envuelve todo y que bueno pues si no sale bien la obra pues ya tiene a quien echar la bronca ¿no? a mí yo que voy a hablar en esta sesión sobre la invisibilización del trabajo aquí en este caso no es tanto que se haga invisible el trabajo de hecho se hace muy visible en el momento en el que estás apuntando a que lo están haciendo mal ¿vale? pero sí ese desprecio hacia el trabajador o hacia el operario digamos más de a pie me hacía reflexionar sobre algo que también que también que no había pensado lo suficiente hasta ahora ¿eh? que es la ¿cómo decirlo? la importancia que cada actividad el hacer cosas las actividades manuales tienen a la hora de crear una especie de de campo de conocimiento de un vocabulario específico de unas prácticas de unos saberes de unas maneras de hacer que pueden o deberían tener un cierto valor una cierta consideración bueno este este es mi padre al cual le le he preguntado recientemente cosas sobre su trabajo porque porque mi trabajo mi trabajo habitual he tenido que entrevistar a mucha gente de diferentes orígenes y tipos y realmente casi me da vergüenza el que nunca le haya preguntado a mi padre sobre cómo realiza su trabajo cómo realizaba mejor dicho su trabajo y precisamente ahora que empiezo a ser más consciente de que cada actividad cada cada práctica requiere unos conocimientos un aprendizaje creo que era el momento de preguntarle ciertas cosas le he hecho una serie de entrevistas largas y bueno quería ponerles un pequeño fragmento que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando aquí en este punto estoy enseñando como una especie de terreno que se intentaría semejar un poco al espacio como el de la obra de Michael Acer un espacio como árido esértico y le pregunto sobre cómo se excavan las zanjas no una zanja tan grande con dinamita pero cómo habría que hacerlo y todo esto orilla estas orillas por ejemplo para hacer pared el hormigón para que no caiga no caigan las zanjas si de pez debían peligro hacían un tabique así y se hagan hormigón los dos pero siempre echando abajo que tenga base no echar el hormigón así suelto simplemente hormigón aquí y hormigón allí y luego la altura puede llevar un taluz así más o menos pero siempre aguantando la misión desde abajo es que haya tierra para la parrilla pero la misión de esto que no quede tan a plomo es decir la zapata en sí no queda al hacerla así pero luego al cortar no se hace tanto la base es esta pero no quiere decir que no esta indicación de caída no sino siempre esto será a plomo y aquí donde pida el plomo ¿no entiendes? porque parece que así queda como bombeo ¿no? claro ¿entiendes? esto es la base pero si esto arriba muere así es decir ahí termina sería esto ahí porque entonces quedaría la parrilla y siempre con ideas de recoger y lo que se trata es no de recoger recoger así arriba y aquí abajo que tenga la anchura suficiente ahí lo de donde pasaba la vía pues había claro un desprendimiento a plomo sí entonces de allí para evitar que cayeran las cosas a la vía por el peligro que podía traer claro que descarrile el tren entonces que había que ya quitaron esa vía pero bueno entonces yo limpiamos todo de abajo todo todo un taluz así grande en eso el aparejador decía quitar aunque sea 10, 20 camiones más pero no evitar la desgracia porque si pasa el tren y cae eso eso aquí cae gorda para nosotros ¿eh? para sentar la máquina a la orilla del todo decía Antón decía Antón no Manuel ya sabe lo que hay que hacer decía Carlos el que fue el encargado no Manuel es precavido y es que está bien que sea precavido que todas las precauciones son pocas yo decía bueno pero yo no voy a arrimar la orilla y poner el peso de la máquina hace de eso voy a hacer un escantillo o sea como tipo de de rampa con caída de no sé pues de un metro en una distancia de cuatro metros entonces la máquina no está sobre la tensión de aquel peso ya tiene el peso sobre el otro más firme y se veía que grietaba o algo para atrás y limpiaba un poco a lo mejor para quitar aquella orilla tenía que quitar tres o cuatro camiones de tierra pero eso no hay que mirarlo dice eso es lo bueno decían todos evitar si hay dos o tres camiones más que salgan o querer avanzar que las agonías a veces son malas en estos dos pequeños fragmentos él como como decía antes utiliza un vocabulario muy específico que yo obviamente tengo que he tenido que preguntarle muchas veces a qué se refiere con talud bueno cómo se hacen nuestros taludes qué es una parrilla qué quiere decir cortada a plomo bueno hay todo un descubrimiento de un lenguaje específico que ahora mismo no sé si se sigue usando en el lenguaje de la demostración igual alguien aquí conoce o ha trabajado en estos ámbitos pero lo que quiero apuntar es a la complejidad que a veces que tienen este tipo de tareas y este tipo de obras que son en muchos casos trabajos siempre son trabajos en equipo en los cuales se utiliza una jerga específica en los cuales hay unos saberes que hay que tener claros y que se dan a través del aprendizaje y a través de la experiencia y bueno este pequeño fragmento me sirve también para hablar del siguiente tema mi padre aquí ha mencionado una obra en la Alameda Mazarrell junto a la Río de Bilbao Alameda Mazarrell es la calle que está con frente contra el Wettheim la vía del tren que menciona a la cual tenían que tener cuidado para que no se cayeran escondidos se cayeran la propia máquina es la vía del tren que pasaba por donde está el Wettheim ahora mismo esto lanza un hilo digamos biográfico con digamos el resto de mi familia digamos más más lejana que emigró desde Castilla y León para trabajar en Alto Sorrón y Vizcaya o en industrias digamos complementarias o industrias auxiliares de Alto Sorrón y Vizcaya ¿vale? esto es un pequeño una pequeña apunte familiar que explica el que cuando yo en 2012 me acerco a un evento llamado Decoracción que no sé si conocéis no sé si se sigue haciendo es una especie de mercadillo de antigüedades de cosas de curiosidades de cosas vintas ¿no? en el barrio de las Etras de Madrid me encuentro con este con este stand que me llama muchísimo la atención la verdad porque como veis es muy colorido son unos objetos que no que son un poco difíciles de identificar que pueden ser ¿no? me fui acercando un poco y me di cuenta que eran de madera al principio pensaba que eran de metal pero no eran de madera y todos eran únicos y había de tamaños muy diferentes ¿no? me acerqué al me acerqué a no sé si veis ahí arriba hay un pequeño folleto para encontrar digamos la explicación de que se refería esto y entonces leo que son moldes para la fundición de altos órganos y dizcaya y que después de haber sido rescatados cuando cerró la empresa pasaron por una deriva que les llevó a ser expuestos en el año 2000 en una galería artística en la sala recalde de Bilbao digamos como objetos dignos de admiración de admiración estética ahora me extenderé más sobre ello una una exposición llamada sueños mecánicos que además tuvo bastante bastante buena crítica y una repercusión importante en su momento luego hablaré de cómo llegan estos objetos a ser objetos antigüedades los que llegan a ser objetos que se venden como antigüedades porque otra buena parte de estos objetos han sido han sido destruidos ¿no? pero este es el punto en el que yo que ya empiezo a digamos a desarrollar una cierta sensibilidad o interés sobre digamos este pasado biográfico mío concreto muy anclado al Gran Bilbao y a la historia de mi familia estoy en el momento justo para que estos artefactos me empiecen a interesar ¿no? aquí me interesa bastante hablar de algo que no sé si los que estuvisteis si algunos de vosotros asististeis a la anterior serie de conferencias en la Universidad Popular aquella que trataba la vida afectiva de los objetos se hablaban de algunas cosas de las que voy a hablar aquí también sobre cómo los objetos se van se van transformando ¿no? según o van viviendo diversas etapas según el valor que se les va dando según las intervenciones que se van haciendo sobre ellos aquí a principio desde este encuentro aparte de este valor sentimental pensaba también en la importancia que a veces no se le da a la atracción que tiene el objeto por sí mismo como un objeto material ¿no? investigando más adelante me he dado cuenta de que quizá igual de manera un poco aventurada que muchos autores de diferentes ámbitos muy variados utilizan un campo semántico que tiene que ver con 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 la magia con el misterio con el enigma del objeto con el el por qué esta cosa existe con el fetiche de Marx insisto desde la propia desde el propio Marx que habla de de del místico de la mercancía hasta antropólogo que basándose en conocimientos locales de diversas de tribus de o comunidades o pueblos lejanos hablan de que los objetos tienen digamos espíritu o magia y es un campo semántico relacionado con eso con la magia con lo onírico con el espíritu con el alma incluso que me he ido encontrando en diferentes ámbitos y que creo que es que pueda ser un poco arriesgado meterlo así todo como una especie de saco poco delimitado me sirvió para pensar en los objetos en general pero también en estos objetos en particular sobre todo cuando bajo mi perspectiva el tipo de objetos industriales no sólo son producto de un trabajo industrial no son consecuencias sino que a su vez estos objetos son como en alguna forma llevan incorporado ese trabajo son como decirlo como los custodios de ese trabajo me gusta pensar en que los objetos al haber sido construidos al haber sido realizados incluso en un proceso industrial como puede ser el proceso de hacer cosas en serie que no es el caso de los moldes hablaré luego sobre ello los moldes son un trabajo artesanal el incorporar ese trabajo es lo que otorga digamos esa fascinación que lleva autores a hablar con este tipo de palabras es el trabajo en mi opinión porque el trabajo no sólo es la acción física que también es la acción física contra un material pero también son las condiciones de producción son las condiciones laborales son las relaciones sociales en las que se producen estos objetos en cierto modo y de una forma metafórica acordaba de esta obra de Robert Morris que es la caja con el sonido de su propia elaboración en la cual simplemente vemos una caja de madera de la que dentro podemos escuchar una grabación un audio de el sonido necesario para su propia elaboración o sea sonidos de carpintería de sierra de martillo etcétera de clavos para mí esta obra como resume en cierto modo de una forma bastante clarividente todo esto de lo que voy a hablar aunque yo me lo voy a llevar a mi terreno digamos de análisis concreto de objetos industriales como los moldes bien Benjamin como aquí recuerda Ito Steyer también habla de lo mágico hablar el lenguaje de las cosas de cómo pudiéramos entender lo que nos quieren decir bueno ahora ya ha anunciado y ha introducido digamos estos objetos me corresponde elaborar o resumir un poco la biografía que es la que nos va a ofrecer una una panorámica o una la que nos va a ofrecer la lo que va a probar digamos o lo que la que va a hacer que me lleva a pensar que los objetos al traspasar al ser abandonados en su contexto industrial y al pasar por las esferas del arte acaban pagando un peaje que es la invisibilización de este trabajo de este trabajo industrial relacionado que sirvió para elaborarlos y que sirvió también para usarlos bueno en el año 96 como digo cierra trastornos y vizcaya y toda esta colección de objetos queda abandonada en un pabellón cerca de la naval en Baracán un pabellón enorme del cual según me han contado bueno gente con la que he hablado experta en patrimonio industrial antiguos trabajadores de altos hornos se estima que había unas 40.000 piezas de este estilo 40.000 piezas 40.000 moldes se trataba de moldes que servían como seguro por si se rompía la pieza principal cuando altos hornos compraba una pieza generalmente piezas hechas obviamente piezas hechas a medida para sus maquinarias generalmente se compraban fuera se compraban en Inglaterra y para no para evitar que si se estropellara esa pieza hubiera que hacer el pedido de nuevo lo que hacían era contratar a unos carpinteros que hicieran moldes como los que estamos viendo para en caso de poder fundir y reponerla en un proceso que apenas en 24 horas podría estar ya logrado con lo cual estos 40.000 moldes en muchos casos aparte de que son piezas únicas obviamente un molde por definición es una pieza única un molde no se produce en serie no tiene sentido aparte de que son piezas únicas no hay dos moldes iguales son en muchos casos son moldes que nunca han sido usados que se hicieron para almacenarlos y para tenerlos como una especie de gigantesco archivo en el cual si ocurriera esa eventualidad se pudieran usar vale entonces lo que hacían era contratar a una a carpinteros especializados en este tipo de obras según investigado habrían unos 30 35 40 carpinteros aproximadamente talleres carpinteros algunos con más prestigio otros con menos que proveían de este tipo de o sea de los moldes a altos hornos y se almacenaban allí ¿no? ¿sí? vale hablamos en los años general de los años 50 60 y 70 por lo que me han comenzado a ser experta en estos objetos por la pintura por el tipo de pie la mayoría de estos objetos tienen en torno a 90 años ¿vale? Alto Sornos era la empresa más grande durante mucho tiempo en España y por supuesto una empresa clave en las digamos en la configuración de las comunidades obreras de la localidad de ese estado sobre todo también de Baracaldo en comunidades generalmente pueblos generalmente nutridos de inmigración de otras regiones de España ¿no? De hecho estaba tan integrado que hay ejemplos tan bizarros como esta foto del promocional de Atilbao de hace 30 años de hace 25 años en la cual se ve ese fondo no sé indescriptible ¿no? de barullo industrial en la cual en efecto se ve Alto Sornos y Vizcaya allá al fondo ¿no? bueno cierra el año 96 y estos objetos quedan ahí olvidados en el pabellón en lo que se deben llamar el pabellón de los modelos y ese pabellón poco a poco fue siendo vendido a diferentes empresarios fue vendido por partes a diferentes empresarios o gente que quisiera montar negocios en la zona en aquel momento ese estado tenía un porcentaje de paro en torno al 40% y digamos que estaba casi regalado que hubiera inversiones de cualquier tipo ¿no? con lo cual este pabellón poco a poco fue siendo ocupado por diferentes empresas y digamos el espacio para los modelos para los moldes se fue quedando se fue haciendo cada vez más pequeño ¿no? ocurre que en el momento que esas empresas compraban ese espacio digamos se hacían dueños esos moldes y no sabían qué hacer con ellos y por lo que es sabido la mayor parte de esos moldes se quemaban ahí fuera se hacían piras prácticamente en la puerta del pabellón que daba justo a un dique junto a la real y se quemaban o sea la mayor parte de los moldes de los 40.000 aproximadamente pues el 90% se quemarían en aquel proceso pero entonces en el año 98 dos años después uno de estos empresarios va a montar ahí una una empresa con para bueno para venta y fabricación de objetos de artefactos de climatización etcétera bueno da igual y es colega de un artista Fernando Pagola un artista vasco y se encuentra con él a la salida de una inauguración de una exposición precisamente en la sala de calde donde está el comisario y el empecé director de esa sala Javier González de Durana empiezan a hablar y este empresario les cuenta bueno que lo que tiene en esa lonja que ha comprado y que no sabe qué hacer con ello pero que quizá a ellos puede que les interese porque son artistas son del mundo del arte y él entiende él entiende que esos objetos tienen algo que no es algo que es algo que merece la pena ver Fernando Pagola Javier González de Durana llegan a este lugar se quedan fascinados probablemente mucho más fascinados que yo en el mercadillo vintage porque los ven llenos de polvo en un lugar fantasma en un lugar a punto de ser convertido en ruina y deciden salvarlos y deciden salvarlos porque creen que es algo que tiene valor que tiene valor estético al menos y presumiblemente valor patrimonial organizan varios trailers para sacarlos allí hablan con una tercera persona un tal Chima Jiménez diseñador que les cede una fábrica en Baraswain en Navarra para llevar en cinco trailers todos los objetos que quedan aquí se ve como veis son objetos de todos los tamaños esto ocurre en el 98 antes de que de que mientras hacen esta operación intentan hablar con el alcalde de ese estado de aquel entonces para ver bueno si se puede hacer algo con ellos trasladarlos protegerlos de alguna manera son originales aquí están está limpiado pero no no son intervenidos no 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 o sea lo que lo que tienen era una capa de polvo enorme y lo que hacen simplemente lo que hacen aquí simplemente es limpiarlo pero no están intervenidos en la exposición posterior tampoco se intervienen se los deja tal cual realmente es muy impresionante la verdad el cromatismo esos colores tan cálidos que no se asocian habitualmente tampoco a entornos industriales que tienen que ver más con el metal bueno intentan hablar con el alcalde se estaba en aquella época un tal segundo Calleja y le comentan bueno oye ¿qué podemos hacer con esto? y el alcalde según palabras Javier González de Durana les dice que por mí esos moldes se pueden quemar en una pira o sea básicamente lo que ya ha pasado este alcalde por cierto curiosidades en la vida fue campeón un día del trabajo en las olimpiadas del trabajo en Glasgow en 1967 he hablado con este señor ya obviamente es un señor ya retirado ya no es alcalde ya está retirado de la vida política y tal no recuerda esa conversación con lo cual no puede ni desmentir ni no desmentir pero sí que me comentó que se acordaba de este espacio y le parecían que eran unos objetos muy bellos pero que bueno lo que interesaba en aquella época era que hubiera empresas ahí que se creara empleo etcétera y que bueno bueno que era muy bello pero que oye pues hay que destruirlo pues se destruye que tampoco pasa nada pero es curioso como de una forma más intensa o menos el encuentro con estos objetos iba generando en diferentes personas esa fascinación o esa esa magia ese hechizo hasta cierto punto bien dos años después bueno los moldes que eran ahí almacenados en este almacén de Navarra y dos años después Javier González de Urana decide organizar la exposición Sueños Mecánicos es un momento en el que según cuenta él apenas tiene presupuesto en la sala de Calde para realizar este tipo de para realizar exposiciones y intenta bueno comisaría esta exposición poniendo en diálogo una gran cantidad de estos moldes si no me equivoco llega a como 400 colocados por desgracia no hay fotos no he conseguido nadie pasarme fotos en la exposición lo que único que tengo son reportes de prensa los colocados de una forma bastante según quería él en cierto modo como totémica que se podía caminar alrededor y entre ellas sin utilizar pedestales ni peanas no intentarlo convertirlo tampoco en escultura y los situaba digamos en diálogo con obras lienzos esculturas artistas vascos relacionados con la industria pero obviamente el centro de la exposición eran estos moldes la exposición tiene bastante éxito y despierta el interés de mucha gente hay bastantes críticas y parece que en ese momento esos objetos van a obtener una candidatura o parece que pueden obtener estatus de obra de arte por lo menos está un estadio ya intermedio ya no son basura que se va a quemar ya parece que son otra cosa ya se han limpiado como alguien ha mencionado y el tema de los colores ya parecen están como impolutos son figuras enigmáticas porque claro con el arte el arte influenciado por el maquinismo como el futurismo o otras vanguardias históricas en los que este tipo de estética les fascinaba bastante ocurre algo que es que sobre todo tenía que ver más con las máquinas con el metal ya que hablábamos de objetos en cierto modo muy cálidos y son de madera son de madera de pino y son objetos artesanales insisto son objetos únicos no son objetos en serie tampoco con lo cual tiene un estatus intermedio extraño que por un lado los acerca a poder ser potencialmente considerados obras de arte pero por otro obviamente al no estar hechos con esa intención y según algunos o según digamos los cánones de atribución de autoría no estar firmados pues tampoco obtienen ese reconocimiento sin embargo el tema de la firma me parece bastante importante y de hecho bueno aquí hay una columna de José Luis Medina un crítico de arte en el cual titula así arte sin firma el supuesto anonimato de estos objetos y es que en mi investigación he descubierto que estos objetos no son anónimos están firmados están firmados lo que pasa es que no necesariamente por un artista pero si están firmados por en algún caso por personas en otro caso por talleres puede ser una autoría colectiva o puede ser una autoría individual o un carpintero individual pero muchos de ellos están firmados en algún caso solo con iniciales obviamente nadie se ha nadie se ha planteado en pensar bueno y quién hizo estas cosas pero estos objetos tenían unos autores y hablando sobre cómo funcionaba digamos este mercado de proveedores de carpinteros para Tosoros y Vizcaya al parecer había una competencia muy muy fuerte entre los carpinteros para poder ser proveedores y realmente la firma era muy importante porque si un molde estaba bien hecho era más probable obviamente que a Tosoros contara más con ellos y entre esos 40.000 moldes tenía que estar claramente identificado oye que este es de tal taller vamos a contar con él de hecho he oído casos en que incluso se robaban unos a otros los moldes hacer un molde no es una tarea sencilla os he pasado un vídeo entre las cosas que el material previo a venir a esta sesión puedes crear un molde casero así con una carpintería muy muy básica pero para grandes piezas pensad que hay que crear un molde que luego se mete para que luego introducirlo en arena donde luego se vierte el acero pero claro el acero al solidificarse tiene que ser digamos que crece en tamaño con lo cual el molde tiene que estar hecho acorde para que ese crecimiento encaje bien y no es una tarea fácil sobre todo en objetos pues curvos o digamos en formas geométricas difíciles y el caso es que bueno pues sí que están firmados y sí que me parece que este es uno de esos ejemplos en el cual ese trabajo ese trabajo ese trabajo del obrero queda invisibilizado de manera digamos más elocuente pero también también no sólo en el sentido literal de que se les niegue el nombre a la persona que lo ha hecho sino simplemente en el hecho de que nadie haya reparado que quizá alguien había hecho esto o alguien había hecho esto y quizá podía decir algo o no no sé pero a nadie se le había ocurrido hasta que a mí tampoco en principio cuando me encontré con los moldes hasta que me comentaron que bueno lo que ocurría cómo era la economía para proveer estos moldes a todos no se vizcaya pero también hay un tema con el trabajo que es que es como incómodo hablando también con los que venden los objetos industriales me comentan que es dificultoso vender por ejemplo los objetos que estén más más sucios los objetos que estén más los que tengan más uso los que estén en peores condiciones por algo es ético pero también nos dicen como que es que parece que están manoseados o como que hay algo ahí que no como que que no gusta y luego también en el propio hecho de que estos objetos traspasen ese digamos ese mundo fantasmal junto a arriba de Bilbao en el que van a ser destruidos y pasen a a a una galería a una galería de arte bajo el título sueños mecánicos esa idea de lo de lo onírico de lo como etéreo de alguna forma está ocultando está dejando de lado algo muy básico que es quién hizo cómo se hicieron estas cosas ¿no? insisto el trabajo algo simple el trabajo es algo más son relaciones laborales son relaciones sociales son comunidades obreras comunidades obreras que además fueron absolutamente destruidas con el cierre de otros zonas de Vizcaya no lo he dicho pero por si alguien no lo sabe era una empresa estatal con la cual estos objetos en cierto modo eran objetos públicos objetos de todos y que son bueno como despreciados o olvidados sin que haya realmente o que haya encontrado yo ningún intento por parte de administraciones o parte de gente digamos responsables de este tipo de responsable de o con el poder para proteger esos objetos que hayan hecho algo que les haya interesado ¿no? insisto en lo que tienen estos objetos como de custodios de un trabajo ¿no? al pasar para las diapositivas estoy también insertando algunas citas que tampoco las estoy leyendo que tampoco tienen sentido pero es para dar daros esa panorámica ¿no? de ese campo semántico que creo que es muy acertado cuando hablamos de ese paso industrial al menos yo que lo he conocido de pequeño ¿no? ese lugar donde todo el mundo trabajaba en la misma fábrica donde se creaban relaciones se creaban digamos unos estilos de vida unas comunidades muy concretas esos esas comunidades con el paso de una economía fordista basada en la industria a la economía digamos neoliberal basada en el conocimiento en los servicios son objetos que acaban siendo en cierto modo incómodos incómodos siempre y cuando se les recuerde que son fruto de un trabajo en cambio si son simplemente como objetos decorativos ya sean antigüedades o ya sea como obra sea arte que de alguna forma en ese proceso se ha retirado esa cosa digamos sucia ¿no? del trabajo en ese momento sí pueden ser valorizables es decir pasan a ser objetos meramente estéticos pasan a ser objetos que meramente que únicamente despiertan admiración que quedan bonitos y que si acaso pueden tener algo de autenticidad al relacionarlos con una época pasada pero es una relación con el pasado digamos muy muy superficial es decir hablan como es lo que se dice parece el carácter de una época el carácter de la época industrial pero no realmente se intentan incorporar la importancia o esta cosa intangible que es el trabajo y que son las relaciones que se generan alrededor de él adicionalmente nos encontramos que en el país vasco había si acaso una dificultad mayor por lo menos en Vizcaya gobernada por el partido por el PNV que es la relación difícil que siempre ha tenido el nacionalismo vasco con la industria la industria como una plaga más o menos molesta como una enfermedad molesta que trae trabajadores afuera y que destruye o contamina al menos esa especie de nación vasca o pueblo vasco idílico pastoil muy asociado en el folclore vasco y en el nacionalismo vasco al campo a la montaña al mar y según contaba González de Durana y según me ha contado bastante gente nunca desde las imputaciones o gobierno vasco nunca han prestado demasiada atención y nunca ha desaparecido demasiado interesante el apoyar o repensar el pasado el pasado industrial es algo incómodo y de hecho la manera en que en la que el gobierno vasco abraza la posibilidad de Cunengen como una manera de convertirse y de lanzarse a otro tipo de identidad que deje totalmente atrás esta especie de postilla o de cicatriz extraña paisajística pero también social pues es algo muy llamativo que autores como Joseba Zulaica lo han hablado sobre ello con lo cual también ha dificultado mucho que estos objetos pasen a ser patrimonio de algún tipo volviendo a la a la historia de estos objetos una vez que termina la exposición parece que los objetos van a conseguir algún tipo de estatus van a mejorar su estatus pero por desgracia o bueno sí por desgracia no llega a ser así los 400 objetos expuestos en la sala en la sala de calde son abandonados son depositados por Javier González de Urana en este edificio también industrial también abandonado protegido esto sí por el gobierno vasco y que a día de hoy permanece tapiado a día de hoy no se puede entrar en este lugar es peligroso intentar hablar con el propietario el propietario tiene problemas fiscales con lo cual no coge el teléfono bueno hay un tinglado tremendo y no soy suficientemente hábil como para saltar el muro y meterme ahí y hacer fotos pero por lo que tengo en demío porque me han comentado sí que hay gente que ha entrado es una zona en la que viven muchos vagabundos gente sin techo y que sí que han conseguido entrar y todo lo que han encontrado dentro ya parece incluidos moldes lo han usado como como para hacer hogueras también o sea que han terminado de la misma forma 20 años después de la misma forma que la mayoría del resto de moldes terminaron en un comienzo solo fueron solo sobrevivieron moldes como los que tenéis aquí los que se quedaron fuera de la selección de González de Durana fuera de la selección para la exposición esta es decir ellos rescataban aproximadamente unos 2.000 moldes 400 fueron a la exposición y los otros 1.000 y pico quedaron en ese almacén de Pamplona y fueron vendidos a anticuarios de Pamplona que son los que ahora los venden y los distribuyen también a otro tipo de anticuarios por precios muy a precios muy variados desde piezas digamos pequeñas a 20 euros hasta piezas de las de mayor tamaño que pueden llegar hasta los 2.000 2.500 3.000 más o menos ¿cómo? bueno sobre esto él digamos que desilusionado porque nadie porque no no consiguió salvar los moles bueno salvar los moles hacer algo con ellos o que las las instituciones suicidan cargo de ellas él había perdido dinero con esto él y Fernando Pagola habían rellenado con esto con los trailers con no sé qué y ya no sabía qué más hacer y Pagola y él lo dejaron en manos ese tercero que era el que tenía la manzana en Pamplona que hiciera con los moles o que quisiera digamos ahora él no sabía hasta que le he comentado yo oye que esto se vende tal y dice bueno pues por un lado la pena pero Potro dice bueno es que si la otra opción era que fueran destruidos pues pues qué se va a hacer claro eso eso sí le apena eso sí le apena mucho de hecho la idea era que podíamos entrar tanto él como yo a por no saberlo si ahí se podían recuperar pero nos encontramos con ese problema de que el propietario actual de ese edificio no no tiene llamadas y por lo que me han dicho por otros lados es porque tiene problemas con especulación inmobiliaria etcétera yo que sé claro a mí a mí toda esta esta historia también parte de eso de bueno porque esos objetos ahora se venden a unos precios parecerán caros o baratos no lo sé pero cómo estos objetos públicos terminan siendo digamos vendidos y acaban adornando salones de compradores bueno de compradores digamos de clase media o incluso alta para que hagan bonito en sus espacios en sus sí en sus casas hasta qué punto hay una especie de apropiación de estos objetos que insisto que para mí en mi opinión incorporan ese trabajo esa 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 historia ¿no? cómo han llegado hasta aquí y claro este proceso que es paralelo exacto incluso en las fechas con la transformación del Gran Bilbao de una economía industrial una economía de servicios me parece que que es muy que es muy que es muy claro ¿no? y que en cada uno de estos objetos y el hecho que terminen algunos de ellos pues eso adornando pues escaparates por ejemplo de bolsos vestidos tal me parece que es como que representa muy de una manera muy 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 clara ¿no? muy cristalina ese paso de una economía a otra de esa transformación de este del mundo en el que vivimos ¿no? en cierto modo caracterizada insisto por ese olvido y por esa negación del trabajo material del trabajo industrial la mayoría de Pamplona pero en los cuales ya vemos que la intención es diferente aquí sí que por lo menos en muchas de ellas sí que se intentan convertir en esculturas ¿no? se colocan en pedestales en peanas y recuerdo que había tenía los anticuarios entre ellos tenía una discusión fuerte en plan de hasta qué punto estaban haciendo algo malo o bueno al ponerles unos clavos o al ponerlas en peanas ¿no? si de alguna forma estaban manipulando estaban estropeando digamos el objeto ¿no? estaban siendo irrespetuosos con el objeto pero claro en algunos casos decían bueno es que el mercado manda y se venden mejor las que tienen la pedanilla puesta y parecen esculturas o sea cuanto menos parezca digamos un objeto industrial realmente que todavía tenga algo de posibilidad de que sustentabilidad y que pueda usarse pues mejor mejor que parezca una una pequeña escultura como en esta como en esta sala ¿no? voy terminando este es el almacén en el que se guarda el almacén de los anticuarios en el que se guardan unos objetos y se reconoce ahí al fondo esa pieza que ha ido derivando de un lado para otro este es el espacio en el que en el que se encontraba el pallón de los modelos junto a la naval de ese estado y lo que tenemos ahí al fondo en colores rojo y blanco con una forma extraña como de prueba de barco es un hotel recién destruido la transformación digamos el Gran Bilbao hacia una de la sociedad de servicios realmente o sea es inexorable pero claro la cantidad de ruinas de espacios muertos de zonas de nadie de lugares digamos semi-sépticos con escombros sigue siendo muy grande sigue siendo enorme pero que el hecho también es que ese pabellón se haya transformado se haya derribado y se haya construido un hotel en su lugar también lo veo como otro ejemplo más esa transformación hacia una economía de servicios y bueno por terminar me gustaría mencionar al autor Tim Edensor de la Universidad de Manchester que es el autor digamos que para mí ha sido más influyente en toda esta investigación en el que habla de los objetos de las ruinas industriales y concretamente en dos capítulos este libro habla de los objetos abandonados en estos espacios por recorrer un poco ese lugar donde estaban almacenados estos maldes y también ese otro edificio donde terminaron la mayoría de los pocos que quedaban los que fueron expuestos en la exposición y que también fueron destruidos me parece un final bonito la idea de pensar esa decadencia física y material como en un como una oportunidad también para pues eso para otras formas de vida para que otros agentes para que otros otros actores digamos los transformen los conviertan en otra cosa el óxido los insectos las plantas etcétera en la materia misma bueno pues eso es todo eso es todo por esta sesión que sea no 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 no